...para toda la población en Álvaro Bolivón. Bueno, pues es necesario que Morena sea una representación real que combata la corrupción, sobre todo en Álvaro Bolivón, hemos visto un ejemplo de caciques, y estamos cansados, queremos un cambio. Nosotros tenemos que ser esos agentes transformadores, los que por un lado trabajamos con la gente regresar y poder acumular a las calles, y que todos puedan tener una opinión que se considere, que los representantes se forman a las calles, con la gente que no está en el país, que se forman a las calles. Comitados, lleguemos a ese cargo en la Cámara Baja del Congreso, lucharemos por cuatro cosas que son muy claras y necesarias para el país. Lucharemos para que los recursos naturales sean de los mexicanos, y no administrados por empresas transnacionales. Lucharemos para la igualdad, a fin de que los jóvenes y los adultos cuenten con educación y con empleo. También nos esforzaremos para que en México exista una democracia participativa y deliberativa, que tengamos auténtica representación, y exista un vínculo fuerte entre gobernante y gobernador. Y lo más importante, como ya se dijo aquí, lucharemos contra la corrupción, empoderando a los ciudadanos. Eso significa que las principales decisiones, desde las colonias hasta los asuntos nacionales, deben ser aprobadas por los ciudadanos a través de referencias. Gracias. Gracias.